Pronto, bueno, pues quienes hemos tenido una pérdida tan fuerte, de pronto no sabemos qué hacer. El día de hoy Mateo decidió partir, decidió irse de este mundo, de este plano. No sabemos qué hacer con este dolor, o de pronto pasas por tantas etapas, de pronto siento que no es verdad. Desgraciadamente tuvo un golpe muy muy fuerte en la cabeza, que le ocasionó una grave lesión, una gravísima lesión. No sé qué hacer con el dolor, y vivo y sigo adelante. Este es mi problema que yo tengo, no es como que algo pasó de repente, o que no nos lo esperamos. Esto es algo que él enfrentaba todos los días, en su diario, donde habla acerca de una carrera, dice que varias veces se cayó de la moto, tuvo distintas caídas, en una situación, en que en una ocasión la moto iba a una velocidad fuerte. Se ha difundido en diversas plataformas de redes sociales, como Facebook, Instagram y Twitter, un video que captura el accidente en el que se vio involucrado Mateo, el sobrino de la reconocida presentadora Andrea Legarreta. Este material audiovisual muestra el momento preciso del impacto, donde se observa claramente como Mateo es lanzado por los aires tras el choque. Según informes, Mateo estaba participando en una competición de motocross en el momento del incidente, y se ha generado un considerable revuelo en las noticias y redes sociales debido a este suceso. Mateo tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital tras el accidente. La misma productora, Andrea Legarreta, hizo un llamado a través de las redes sociales pidiendo oraciones por la recuperación de su sobrino. Lamentablemente, Mateo perdió la vida, lo cual es un hecho extremadamente triste. En un mensaje conmovedor, su madre expresó, Hablé con Mateo antes de irse y le dije que se fuera tranquilo, que le prometía estar bien para su hermano, para su papá, para sus abuelos, pero sobre todo para mí. Estas palabras, cargadas de tristeza, resuenan profundamente en cualquier persona. Andrea Legarreta también se despidió de su sobrino con unas palabras conmovedoras. Expresó, Dios sabe que a nuestro Mateo le tocó la mejor familia. Ustedes son los mejores y le brindaron a Mateo en vida todo el amor, apoyo y felicidad que un niño puede soñar. Mucha fuerza, amor el lindo. No es tan solo si jamás lo estaremos, así comentó el equipo de la competencia de motocross. Estas expresiones muestran el intenso cariño y la firme solidaridad hacia Mateo y su familia en esta etapa de tristeza. De hecho, en esta situación, Mateo era bastante joven, apenas un adolescente, para competir. La decisión de involucrarlo en un deporte tan arriesgado a una edad tan temprana puede ser vista desde esta perspectiva, pero el manejo de motocicletas y llevarlas a altas alturas ya es peligroso por sí solo. Sin embargo, llevarlas al límite añade un nivel adicional de riesgo. Esta situación se complica aún más en eventos de carreras, donde la búsqueda de velocidad y la victoria pueden tener consecuencias devastadoras, como la pérdida de vidas. Una devastadora noticia ha dado muy fuerte a la familia de Andrea Legarreta. Su sobrino Mateo, de apenas 14 años, ha perdido la vida de manera repentina. Esto fue comunicado por su madre, Valentina Martínez, a través de un video en Instagram. En este mensaje desgarrador, relata que Mateo tuvo un incidente mientras entrenaba el miércoles pasado. El momento, lamentablemente, tuvo un impacto muy fuerte en la cabeza que le provocó una lesión grave. El día de hoy, Mateo decidió irse de este plano para transformarse en parte de él, así lo comunicó. Estamos pasando por un momento muy difícil, pero estamos contentos, estamos tranquilos, porque Mateo se fue feliz, se fue haciendo lo que más quería, se fue cumpliendo uno de sus más grandes sueños. Estamos los tres unidos, yo le prometí que íbamos a estar bien, que íbamos a estar fuertes. Continúa el mensaje de su madre en las redes sociales. La actriz y tía del joven ha decidido despedirse de su sobrino con una emotiva carta abierta que ha conmovido a sus seguidores. Mi niño hermoso, nuestro Mateo, el Mateo de todos, llegaste a esta vida para tocarnos y enseñarnos con tu alma de guerrero de luz, con tus lecciones, con tu maestría en vivir la vida hasta el fondo y disfrutarla en amor, gozo, fortaleza, alegría, amistad, juego y risas, expresa en su carta. Agradece por lo que les enseñó en vida y lo que seguirá enseñando ahora que ha trascendido. Agradece también por haberle dado el dulce honor de ser su manina, como le llamaba. Que felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como manina de un ser tan especial y maravilloso. Continúa su mensaje. Además, expresó su profunda devastación ante un suceso tan antinatural, considerando la juventud y la vitalidad que caracterizaban al joven de tan solo 14 años. Dios, sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar para poder abrazarte de nuevo, pero lamentablemente no es así. Hay situaciones que la mente y el corazón simplemente no pueden entender ni aceptar. Sin embargo, tus padres y tu hermanito nos muestran, como siempre lo han hecho, una gran lección de amor, vida y aceptación. Sin duda, has sido bendecido con los mejores padres y el mejor hermanito que alguien pudiera soñar. Y tú, mi niño lindo, sin duda fuiste y seguirás siendo el mejor guerrero, añadió con pesar. A pesar de la tragedia, los padres de Mateo, sobrino de Andrea Legarreta, despiden a su hijo con un conmovedor mensaje. Disfruten a sus seres queridos. Además, decidieron grabar un video para informar el lamentable deceso del menor y expresar su agradecimiento por el apoyo recibido de parte de sus seres queridos. Lo vamos a extrañar con todo nuestro corazón, pero sé que vivirá en el corazón de cada uno de los que nos están viendo, y lo honraremos cada día de nuestros días, les pedimos que no nos suelten en este momento. Dijo la madre. Valentina Martínez declaró que permanecerá en Estados Unidos junto a su familia hasta que las autoridades pertinentes autoricen el traslado de su hijo a México. Allí será velado y se llevará a cabo una misa en su memoria para ofrecerle un eterno descanso. En ese mismo video, Valentina y su esposo compartieron una reflexión conmovedora después de la pérdida de su hijo Mateo. Me siento muy tranquilo porque, ustedes saben que compartí cada segundo de la vida de Mateo al máximo, me siento muy satisfecho de haber estado con él en todos los momentos dándole la bici, dándole la moto, disfrutando esos momentos de vida, disfrutando, comentó el papá de Mateo con una voz quebradiza. Y continuó, disfruten a sus hijos, disfruten cada instante de esta vida con sus hijos, no dejen nada para mañana, no vivamos con miedo, vivamos cada instante al 100%. Hacer deporte en acciones, en gratitudes, agradezcamos cada instante de nuestra vida y disfrutemos a nuestros hijos, a nuestros padres y esposas, a todas aquellas personas que estén compartiendo su vida con nosotros en este plano terrenal. La pareja intentó que su hijo menor expresara algunas palabras en memoria de su hermano, pero él se negó a hacerlo. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.